me dijeron que no necesitaban más mis servicios de limpieza mientras limpiamos este baño les voy contando un poquito aquí les enseñaré con que limpio este baño que tiene ya vio usted moho y no sé por qué razón no enseñe o no enfoque las puertas que tenía las puertas de vidrio que están con el jabón pegado pero mire por todas estas partes las vamos a dejar relucientes así es que quédese hasta el final para que para que usted mire el resultado que vamos a utilizar para limpiar este baño que es una limpieza profunda clorox tylex este ayuda muchísimo para arrancar el moho este sí podemos utilizar en toda esta ducha ponemos bastante somos bien generosas y dejamos actuar no sé si a usted le ha pasado pero siento como que últimamente estos clorox están como que el olor más fuerte no sé a veces me siento muy muy fuerte pero bueno dejamos actuar nos fuimos a hacer la cocina a la cama y después vinimos a hacer el baño estoy utilizando esta crema de la tienda del dólar que últimamente quiero acabar lo que es el envase pues por eso estoy utilizando este cepillo que es de la de donde iba a decir de la tienda del dólar pero no en la crema es de la tienda del dólar la esponja es de la tienda del dólar el cepillo lo compré en tiktok shop buenísimo este cepillo no es el cepillo de dientes ese cepillo específicamente para la limpieza viene en varias con varias piezas a mí me gusta utilizar en ciertas áreas tengo un azul también creo que recién subí un vídeo con este cepillo y a ustedes les gustó mucho también esa idea bueno aquí voy pasando el cepillo ahorita les cuento tranquilos pero estaba duro mire aquí a las puertas del vidrio puse mi jabón potente que ya tengo la receta aquí en el canal puse a remojar todo las puertas del vidrio puse el jabón aquí en las paredes claro disolví en el agua y luego puse aquí en las paredes en las puertas del vidrio por todo esta agua y ya se fue aflojando fácilmente todo lo que tenía que salir mire y estuvo mucho más fácil entonces les cuento que hace unos meses atrás esta casita me habían dicho que ya no necesitaban mis servicios no les pregunté el porqué solamente les dije que ok que muchas gracias y después de algunos meses me vuelven a llamar supongo que no tenían limpiadora porque pues usted ve cómo está el baño pero si ve que cuando uno hace un buen trabajo deja su huella deja su marca muchos muchos regresan bendito dios me ha pasado es varias personas han regresado no sé por qué se fueron desconozco algunos si conozco la razón porque se fueron algunos he dejado yo pero algunos de ellos han vuelto buscando mis servicios les pongo condiciones cuando me piden que regrese a limpiar muy pocas veces pongo condiciones pero en la mayoría de veces no puesto que cada quien sabe por qué no quiere más nuestro trabajo a veces están pasando por necesidades de ellos también o quien sabe por qué pero bueno así van las cosas y es que bendito dios otra vez vamos a limpiar esta casita una vez al mes aquí el cepillo grande que estoy utilizando es de la tienda de walmart las cuchillas ya saben todos los líquidos que usted quiera encontrar en tiktok en mi escaparate iba a encontrar las cuchillas las cuchillas también que utilice aquí con agua calienta del chorro estoy segura que lavo muy muy bien esos vidrios para que me queden así de transparentes cuando usted no jabona bien cuando no jabona parejito cuando no lava bien tenga la seguridad que los vidrios no le van a quedar transparentes como me quedaron aquí y mire aquí tenía todo pegado no sé qué cosa era pero me quedó blanquita está este plato del shower las paredes sin nada de el mo dejar actuar los líquidos es la clave y una buena cepillada nos fuimos a sacudir por ahí alguien había dicho que este sacudidor solo es como que el polvo vuela pues no mire cómo atrapó el polvo de aquí utilizando mi limpiador multiusos es un poquito una gotita de morfi y los restos de agua estos trapos de microfibra que son buenísimos para limpiar el polvo recoge muy muy bien voy pasando primero sacudo el polvo y luego si paso un trapo ahora continuación les comparto algunos tips que nos ayudan muchísimo para acelerar nuestro trabajo y hacer tres casas al día sabía que el morfi oil no sólo es para limpiar pisos sino también para limpiar gabinetes grasosos los gabinetes de madera que siempre me preguntan con qué limpio los gabinetes de madera con morfi oil un poquito de agua un poquito de morfi pone una botella con spray un trapito y va pasando parejito esto quita la grasa y deja bastante brilloso incluso nosotras últimamente estamos limpiando los vidrios los espejos con morfi oil y esto va a quedar completamente limpio y transparente vamos a la segunda casa aquí les comparto qué es lo que yo utilizo para acelerar más la limpieza utilizar un buen cepillo para que la suciedad no se acumule en los inodoros también es muy buena idea otra parte también tener por ejemplo las parrillas en el fregadero mientras lavamos las otras cosas porque así ya se van remojando aquí yo tengo un traste con agua otro con jabón así yo no paso tiempo mientras lavo un trapo voy estoy ahí no sino que voy meto el trapo en el agua en juego y voy para allá ya tengo listo mi jabón también no estoy poniendo el jabón un poco en el trapo y así no porque eso también es pasar tiempo en las parrillas mientras estoy lavando lo que es los trapos y así ya se están remojando es más así no utilizo tantos químicos ahí en un traste tengo agua con jabón ya saben la bomba de lavar los platos de la máquina de lavar platos remojo una toalla y eso es todo con lo que pasó la estufa siempre de arriba para abajo estando segura que voy pasando por todas las áreas tener también todas las cosas que no tenga yo que estar yendo y viniendo ejemplo si estoy en el segundo piso voy a llevar todo lo que necesito para el segundo piso un ejemplo aquí también siempre a mí me gusta cargar diferentes cepillos porque porque de vez en cuando oa lo mejor no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar en cada casa no es cierto entonces no quiero es pasar tiempo buscando la manera de sacar la la suciedad o la comida incluso incrustada incrustada ahí en la estufa quiero siempre que mi limpieza sea fácil entonces si es que tengo cepillos desde el más pequeñito desde el más delgado hasta el más grande muchísimo mejor usted se dirá pero es mucho cargar pero recuerde también si usted tiene todo ordenadito todo bonito en una sola bolsa es mucho mejor que estar pasando el tiempo yendo y viniendo por eso muchas veces la limpieza no nos rinde cuando no tenemos todo preparado todo listo aquí también ya tenemos la mitad agua mitad vinagre para limpiar la estufa y así no estamos utilizando tantos químicos y mire sin tantos químicos como me queda esta estufa de bonita y bien brillante ahora para limpiar los microondas siempre yo chequeo cuando voy a la cocina chequeo si está muy muy sucio lo que hago es poner un plato con agua para que se esté remojando y si no solamente la un trapito y si miro cómo quedó también tener las esponjas necesarias aunque usted sabe que en las cocinas yo casi no utilizo esponjas la que me gusta utilizar para esto es la esponja de melamina entonces siempre tener todo bien si estar seguras que el plato del microondas también quede bien puesto y mire cómo me quedó de brillante eso me queda hecho espejo tener los cepillos necesarios no importando de qué tiendas son no importando los que a mí me guste sino los que a usted le guste con los que usted se sienta cómoda eso también nos ayuda muchísimo no pasar tiempo estando ahí con las con las esponjas pasando las parrillas si usted tiene un buen cepillo ese cepillo va a hacer el trabajo por usted aquí si usted mira yo estoy pasando los dos clases de cepillos porque porque estas partes bien pequeñitas no hizo el trabajo muy bien el cepillo grande entonces el cepillo pequeño me ayuda a trabajar en esas áreas ejemplo la vez que yo vine no necesité pasar este cepillo el pequeño el negro esta vez sí y mire cómo me quedó y sabe con qué limpie con un poquito de morphe oil sí con un poquito de morphe y le di el toquecito final para que quede así de brillante tengo una receta que la estoy trabajando que lo estoy ahí que me está encantando vamos para nuestra tercera casita es las 12 y 40 esto vamos a llevar esta vez si ven que no siempre llevamos todo todo así bastante como aquí tienen casi 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 todo entonces vamos a llevar nuestro trapeador nuestra aspiradora los baldes y este para poner el agua aunque no vamos a utilizar el cabezal pero si vamos a llevar este para poner el agua si no estamos vaciando estos baldes estos siempre me gustan tener separados ahora sí nos vamos